Este de Carpita es chiquita que me dejó de costura más Ay, me la pedo, me la pedo Ah, te gustó Estoy muy feliz contigo Te haría, tú eras mi sitio origen de mi alegría Hasta que desperté de mi locura Y pude encontrarle que me metías Yo era feliz contigo, tu amor, tu amor, tu amor Tú eras el terror de mi alegría Yo era tu alegría Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me metías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Más que mi aliento ya Sabía ayer, sabía ayer Mira mi cuerpo, cómo se quiebra Mira mis lágrimas, cómo nos están por ti Yo era feliz contigo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Yo era feliz contigo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Mira mi amor, tu 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 amor, Me vuelvo, me vuelvo amor, déjame y repárate Mira mi cuerpo, como se quiebra Mira mis lápidos, como los hacen por ti Gracias